Ella, ella, yo, otra vez Ella, ella, yo, si me mira no la miro Si me llama yo no le contesto Cuando quiere vese conmigo Siempre le invento un pretexto Y pasa a recogerme y no estoy Me invita a una cita y no voy Le digo que se evita que ya yo voy de salida Y me voy con la mía La tengo enganchadita conmigo, anda como loca, quiere que sea su marido, enganchadita conmigo, fíjate en el silencio que hace todo lo que le digo, enganchadita conmigo, enganchadita conmigo, enganchadita conmigo, enganchadita conmigo, enganchadita conmigo. Es fanática que yo le diga que no, y después me ponga romántico, su amiga le dice que no le convengo, ¿por qué la tengo? La tengo enganchadita conmigo, anda como loca, quiere que sea su marido, enganchadita conmigo, fíjate en el silencio que hace todo lo que le digo, enganchadita conmigo, enganchadita conmigo, enganchadita conmigo, enganchadita conmigo, enganchadita conmigo, enganchadita conmigo. Le digo que no y después que sí, le digo que sí y después que no Ella más se engancha, y ella más se engancha Le digo que no y después que sí, le digo que sí y después que no Ella más se engancha, y ella más se engancha Si me mira no la miro, si me llama yo no le contesto Cuando quiere verse conmigo, siempre le invento un pretexto Y pasa a recogerme y no estoy, me invita a una cita y no voy Le digo que se evita que ya yo voy de salida, y me voy con la mía La tengo enganchadita conmigo, ah, ah La robo loca quiere que sea su marido, enganchadita conmigo, ah Y a decirle justo que hace todo lo que le digo, enganchadita conmigo Ella, 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 ella Célula Muse, Libra Pro, Juni, seguimos trabajando otros niveles Manny la figura, oh, 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 oh Tú sigue enganchadita, que no te quepa duda No, 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 sube Le digo que no, y después que sí, le digo que sí, y después que no Ella más se engancha, y ella más se engancha Le digo que no, y después que sí, le digo que sí, y después que no Ella más se engancha, y ella más se engancha Le digo que no, no, y después que sí, y, ella más se engancha Y ella más se engancha Le digo que sí, sí, sí Y después que no, no, no Ella más se engancha Y ella más se engancha